¿Cuál es el contrato? Y cuando no me comunica que hay una transferencia, porque es claro que depende de esa prisa y los derechos son de esa prisa. Entonces, si está haciendo eso, me parece que los procedimientos están muy mal. Yo tenía con él el martes una junta, pero me parece que está manejando de mala manera el señor.